de la ciudad de Noticias Caracol ahora en las últimas horas estalló una polémica por la reconstrucción de la isla de Providencia luego del devastador paso del huracán Iota en noviembre del año 2020 los vientos del fenómeno natural superaron los 250 kilómetros por hora causando pues cuantiosos daños materiales en casi todas las estructuras de la isla así como la muerte de una persona una vez terminada la emergencia del gobierno del presidente del entonces presidente Iván Duque comenzó la reconstrucción de la isla con el paso de los meses se denunciaron retrasos así como avances en la reconstrucción de viviendas y también infraestructura de Providencia pues este fin de semana el presidente Gustavo Petro visitó la isla y denunció costos elevados en el valor de las casas reconstruidas dijo que no se respetó la arquitectura del lugar y señaló que no se pensó en un plan de reactivación económica para los isleños ex funcionarios del gobierno Duque respondieron a estos cuestionamientos esta es la historia esta visita de Gustavo Petro a Providencia terminó convertida en críticas del mandatario al gobierno del presidente Duque por el precio de las casas construidas para superar la destrucción causada por el huracán Iota el primer cuestionamiento fue el precio porque un valor tan sorprendente cómo puede valer en Providencia una casa en concreto con tejas de zinc muchas veces algo de estructura de acero 600 millones de pesos Susana Correa es funcionaria del gobierno Duque fue la encargada de la reconstrucción de Providencia ella explicó que se trata de casas construidas contra los fenómenos naturales que pueden afectar a la isla una casa de de cemento con estructura de acero una casa que tiene en las paredes mallas de acero una casa que resiste vientos de 254 kilómetros por hora que es anti sísmica es costoso claro que es costoso y la razón por la que fue tan costoso estuvo asociado al tema de materiales al tema de que la isla se encuentra más de 700 kilómetros del continente y que era necesario trasladar embarcadas todo lo necesario para el proceso de construcción la otra crítica del presidente Gustavo Petro es que no se respetó la arquitectura de la isla ante eso Susana Correa también le respondió y empresas bogotanas a construir sobre una cultura completamente diferente la reconstrucción fue básicamente una imposición les puedo decir que 330 viviendas de acero tuvieron un precio de 640 millones y 737 viviendas que nosotros las llamó vales que son viviendas ajustadas al lote tuvieron un costo promedio de 390 millones y dio además una explicación sobre las razones para estos costos ya providencia el archipiélago como tal tiene sobre costos de construcción siempre ha habido ese problema de logística y de llevada de materiales pero además el presidente denunció que el gobierno duque pensó únicamente en la reconstrucción material y no económica de la isla al hacer una arquitectura básicamente bogotana basada en el concreto y en el acero se tuvo que traer una fuerza de trabajo de centenares de trabajadores foráneos a la isla aún muchos están allí eso provocó un golpe económico quizás más destructivo que el mismo huracán porque hoy un huevo en la isla vale mil pesos pero hay más críticas el presidente gustavo petro denunció que hoy providencia no tiene hospital porque aún no comienzan las obras de reconstrucción del centro asistencial y este es nuestro tema de hoy en sala de prensa por eso queremos aclarar que le hicimos una invitación a la doctora susana correa exgerente de la reconstrucción de providencia pero finalmente decidió no participar en este espacio así que hoy nos acompaña arelis fonseca líder en san andrés buenas noches bueno muy buenas noches daniela muchas gracias por esta invitación y pues líder no en san andrés en providencia particularmente en providencia bueno bienvenida gracias por estar aquí con nosotros en sala de prensa de noticias caracol ahora empezamos arelis preguntándole y hablando sobre esta polémica y es que el presidente gustavo petro advierte que es muy alto el valor de algunas de las viviendas construidas en providencia por el anterior gobierno pues cuyo valor supera los 600 millones de pesos usted qué opina de este valor que pensaban ustedes desde el inicio de este valor bueno pues por sorpresa en realidad no es que nos haya tomado del todo pero siempre nos habían dicho como que tenía un valor aproximado entre 400 500 millones más o menos era como que lo que uno entendía porque tenía unas estipulaciones especiales que era pues anti huracán anti sísmica y la composición de esa vivienda pues era muy diferente a la que nosotros habitualmente tenemos y lo mismo pues lo que cuentan con el problema del transporte para traer los materiales que de hecho pues en un principio sí sí fue bastante engorroso la demora para ingresar todos esos materiales todo el tiempo que duraban las embarcaciones afuera entonces en eso se basaron pues el alto costo que tenían las casas sí arelis para ustedes se justifican los 600 millones de pesos o sea estas casas en efecto sí contrarrestan por ejemplo pues en caso de que pueda haber otro huracán bueno toda esa explicación que dieron la resistencia de más de 200 y tantos kilómetros por hora del viento mire ahora hace poco tuvimos un par de emergencias con una alerta tormenta tropical y muchas personas desde hace rato están teniendo esa quejas que hay goteras que la ventana que se le dañó que el piso se dañó que las barandas se dañaron lo que no comprendo es porque si tienen ese alto costo los materiales no son de primera calidad desde el principio siempre he venido insistiendo en que pues para mí ese detrimento porque invierten una cantidad altísima de dinero en materiales luego se daña menos de dos tres meses se daña tienen que volver a invertir otra vez vuelven y colocan el mismo de hecho ahora admitieron en una reunión la semana pasada que sí que la madera que se utilizó por ejemplo en barandas en la de las ventanas que no es de buena calidad y que se va a volver o ya se empezó la contratación para utilizar otro material diferente a la madera que ya tenían porque en realidad toda se cubre toda se cubre las ventanas tienen moho que las pone súper negra con un polvillo como negro entonces siempre le dicen a la gente no pues tienes que empoderarte de tu vivienda y tienes que pues esas cositas se pueden arreglar solo hay que lijar y volver a pintar si es algo tan costoso porque uno tendría que hacer esas cosas cuando ni siquiera ha pasado un año de tener la vivienda esa es la parte que uno no comprende si es tan costosa los materiales deberían ser de mayor durabilidad lo mismo está pasando con los esposos los sépticos que están teniendo problemas de rebosamiento aunque en la reunión insistían en que no eran problemas de rebosamiento sino el mal uso que le está dando la persona digo pues si tiene tanto tiempo para para supuestamente que de uso para hacer el mantenimiento en un año tiene unos cuantos meses y la gente está sufriendo por eso también sí y a esta hora aquí en sala de prensa también nos comen nos conectamos con aminta robinson el líder allí en la isla de providencia aminta antes que nada buenas noches gracias por estar con nosotros aquí en en sala de prensa hablando hablando de esta polémica que se ha formado en el país muy buenas noches salud es a todos bueno aminta y quiero preguntarle a usted entonces porque la doctora susana correa no confirmó que el valor alcanzó casi los 640 millones de pesos en la construcción de 330 viviendas y además de eso dice que 100 737 viviendas tuvieron un precio por unidad en promedio de 390 millones de pesos les les pregunto y empiezo con aminta porque unas casas tienen un valor superior a las otras bueno lo triste es que ninguna de las casas puede llegar a ni a 300 ni a 600 a desde el principio a el comité formado por personas de la isla con todo el conocimiento ancestral de la construcción y de todo el sistema climático de la isla les les explicó qué tipo de material y qué tipo de vivienda sabía que hacer y ellos no escucharon pero la realidad al final es que pareciera que hubieran tomado las los materiales los materiales peores y más baratos que pudieran encontrar en el mercado y construyeron las casas de hecho las casas a la semana ya se les caía la pintura las ventanas se caían solas a todas tienen filtro de agua todas tienen los 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 las terrazas se caen solas entonces yo pienso que que deberían pensar ellos lo que van a decir porque si usted me dice que una casa puede costar de 390 a 600 millones de pesos y a la semana se desbaratan solos algo está pasando claro a relis por favor sí señor bueno la diferencia que hay entre unos valores y otros hay unas viviendas que digamos quedó parte de la estructura alguna parte de la vivienda quedó bien entonces invertían en terminar lo que hacía falta otras como por ejemplo la mía que fue a pérdida total se concertaba como según un no había como mucha opción te presentaban el cómo se dice el ay se me fue la palabra mi mapa el plano el plano el plano y sobre ese plano pues empezaba ya a trabajar la casa entonces digamos en mi caso en concertación y muy peleadas decidí pues que fuera una combinación entre el triple ex marino y en cemento en que era la zona de seguridad que es otra discusión que se supone que esos dentro de esos 300 millones de pesos de esas viviendas todas iban a tener una zona de seguridad que costaba una de las habitaciones y el baño pero en realidad fuimos muy poquitas personas que lo conseguimos yo lo pedía hasta último momento porque es lo mínimamente seguro que uno podría tener una casa de madera y entonces de ahí vienen los diferentes valores además que el otro lío es que hay diferentes en constructoras diferentes contratistas entonces como una ruleta ruta rusa la suerte que le toque a uno con uno que que sí va a hacer un poquito más como hay otros que dicen no esto no incluye el presupuesto llega hasta aquí y uno siempre les ha preguntado bueno cuánto es el presupuesto real porque hasta el momento a uno no le dicen cuál es el presupuesto real que se ha ido invirtiendo en la casa simplemente dicen hasta aquí llegan los alcances y no avanzamos más entonces unas personas conseguían un poquito más otras un poquito menos algunas les hacían mejores acabados otras no tanto entonces ahí empezaba como esa variación entonces las casas que son como estas que son de triples marino tienen un valor diferente las otras que son reparación sobre lo que ya había tienen otro valor y esas que son las de ese material en metálico y cemento tienen el valor más elevado incluso esas han tenido hasta que más problemas que así como estas que yo tengo porque por ejemplo se ve las baldosas se le empezaban a caer a levantar en las barandas se caían solitas goteras en las lluvias que hubo con esas amenazas de tormenta tropical en la banda tropical la gente pues pidiendo más bien socorro pues porque se le entra bastante agua por las ventanas también y se empezaron a podrir mucho más las ventanas con un poquito de agua que les cayó si aminta de igual forma la doctora correa dijo que en estos precios influyó el aumento de los costos del acero y también el transporte de materiales hasta providencia que dicen pues que dicen ustedes porque tengo entendido que ustedes también propusieron incluso que la mano de obra también pudiera ser de la isla no efectivamente el traslado de los materiales se hizo a través de buques de la armada hubo también otras barcazas pero al principio los materiales fueron con buques de la armada y con respecto a la mano de obra ellos no quisieron aceptar la mano de obra local porque estaban muy por debajo de los precios normales de la plaza y ellos optaron por traer y definitivamente esto es un desastre social lo que pasó en Providencia la mayoría de consorcios optaron por traer cualquier persona que encontraron en la ciudad de hecho hay trabajadores que ellos manifestaban a mí solo me preguntaron tres cosas quiere conocer una isla conoce el mar le gusta el pescado y a la isla llegó bueno hay personas muy buenas que de pronto saben su trabajo pero hay una cantidad de personas expresidiarios personas delincuentes que han tenido todo tipo de problemas en la isla con tal de pagar unos dos pesos por mano de obra y lo que hicieron fue traernos un problema social impresionante y no importa lo que hayan usado no importa cuánto metal y cuánto mortero pero cuánto pudieron utilizar jamás una de esas casas tan mal hechas y con esos materiales tan detrimentes pudieron llegar ni a 390 ni a 600 de pronto los lo que ellos invirtieron en los sitios donde ellos vivían que eran hoteles eso sí pudo haber costado eso pero las casas que hicieron como reconstrucción para la comunidad como tal no llega a eso jamás si en arelis se consultó a la comunidad porque este es otro problema no vamos a este tema de la construcción de las casas y como están es uno pero en otra de las cosas son las críticas que se hacía es que se consultó a la comunidad raizal como dice el gobierno del presidente duque sobre el estilo arquitectónico que deberían tener estas casas es que se puede decir que sí consultaron pero como cuando ya hubo bastante discusión en el tema listo los dejamos entrar aquí a la reunión opinen pero al final se hace lo que ellos decidan terminan trayendo pues presentando esos proyectos con esos planos de las viviendas que se parezcan a la vivienda arquitectónica pero en realidad en sí en sí no lo son no mira esas casas sino estás mirando otro lugar en realidad en sí al principio hubo muchas propuestas con los que viven por ejemplo en gran caimán que ellos saben mucho también del tema y aquí hay personas que hay carpinteros que son expertos en en construcción y la verdad no las propuestas como tal que se que se pusieron sobre la mesa no incluso dentro de las propuestas me acuerdo que muchas veces dijeron bueno en vista que traerlos del continente colombiano sale más costoso bueno acá hay países en Centroamérica con los que se podía conseguir materiales y disminuiría ese costo pero eso tampoco tampoco se aprobó en realidad o sea ha sido como un remedio de sí bueno vamos a tomar la foto con todos aquí y con eso damos la prueba de que les consultamos si hicimos lo que ustedes querían pero en realidad no incluso cuando dicen vamos a mostrar los modelos que tenemos es un solo modelo con una que otra diferenciación por ejemplo esas casas de 600 millones es un modelo y unas con dos habitaciones y otras con tres habitaciones simplemente una más grande y una más pequeña pero es el mismo modelo en sí y el resto de las casas todas todas son lo mismo también o sea aquí no aquí hubo como en esa parte se acabó muchísimo muchísimo del patrimonio arquitectónico de la isla y unas casas que cuando uno pasa da como un dolor terrible de ver que como no las pudieron reconstruir nuevamente como eran esas viviendas que tenían un valor arquitectónico muy muy grande para este territorio una que otra me imagino que se tocó lucharla muchísimo se ve uno que la volvieron a construir como eran antes pero la gran mayoría de eso quedaron solamente las fotos sí Aminta usted de hecho cuando entramos en la conversación con usted empezó hablando justamente de este punto y yo recuerdo que en 2020 porque yo estuve en la isla en Providencia cubriendo lo que había pasado en ese momento cuando uno hablaba con los raizales decían que en efecto estas casas no se iban a acomodar y eso que todavía no habían empezado no entonces que no se iban a acomodar que iban a ser de ladrillo pero luego cuando uno hablaba con las autoridades decían que tenían que ser de esa manera porque eran justamente para evitar que que si volvía a suceder un huracán de ese tipo de vientos o ese tipo de fuerza pues éstas se cayeran mi pregunta específicamente es si hoy por alguna razón vuelve a suceder un digamos fenómeno natural como este ustedes si se sienten a salvo en estas casas como lo dijo el gobierno en ese momento que por eso las hacía así efectivamente no tuvo que llegar un huracán categoría 5 para derrumbar las casas de Providencia muchas personas dicen es que es que ustedes no tenían una casa muy buena sin embargo pasamos huracanes muchísimos huracanes antes de categoría 2 y 3 y esas mismas casas que las personas que vinieron a la isla dicen que no servían se sostuvieron significa que las casas estaban bien hechas entonces por qué no haber escuchado a las personas de la isla cuando les dijeron que ellos sabían lo que estaban diciendo por qué no escucharles y es y entender que ellos sabían de lo que estaban hablando estas casas no pasaron ni un huracán ni siquiera un ciclón no ha pasado ni un año con un viento de 14 kilómetros por hora y ya a la semana se estaban cayendo como uno va a sentir que esas casas son seguras si se están cayendo solas y no ha pasado nada de hecho mi casa primero dijeron que la directora de fin de ter dijo que lo iba a destruir porque habían quedado algunas cosas de concreto en pie y luego después de pensar no sé decidió que no que iba a hacer reconstrucción ellos hicieron reconstrucción mi techo es un techo de pvc que no creo que ningún huracán que ningún techo de pvc aguante un huracán está hecho de diferentes tipos de pvc de diferentes colores parecen retazos y la pared desde la segunda semana ya se había quebrado se rajó de arriba hasta abajo y no ha pasado ni siquiera los vientos en estos últimos meses no han pasado de 32 kilómetros por hora entonces cómo pretenden decir que va a soportar un huracán no 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 aminta yo quiero saber si usted nos puede mostrar un poco de justamente cómo está hoy su casa que en teoría es de las que reconstruyó el gobierno nacional digamos para darle dimensión y entender un poco en la realidad y en este momento qué es lo que están viviendo los isleños allí bueno desgraciadamente yo no estoy en la isla en este momento tengo fotos y videos que he enviado al consorcio diciéndoles que eso está pasando y que hay que hacer algo pero en este momento no no estoy en la isla para poderle mostrar sin embargo usted puede mirar en en los medios y verá toda la cantidad de denuncias y de ejemplos hoy una niña madre cabeza de hogar con una mamá de 75 años escribió y además puso fotos del desastre total de su casa y de otras casas alrededor de su casa por todo esto que yo estoy diciendo o sea no es un secreto y no es solo mi casa un día estaba en la casa de mis papás que supuestamente es esa casa nueva vivienda nueva y en un momento escuchamos un ruido y se había caído la ventana sola se cayó simplemente se desmorona la terraza todo se cae solo esto es no ha pasado un huracán esto es impresionante como podemos estar confiados de que si van a aguantar claro Arelis que pasó con el hospital porque a la fecha pues Providencia no tiene un centro de salud adecuado para sus habitantes nosotros no hacemos la misma pregunta que ha pasado con el hospital fue de las primeras peleas que empezamos a dar por favor denle prioridad al hospital denle prioridad por lo menos a construir un refugio antes por ejemplo que al empezar a hacer el aeropuerto porque igual los aviones aterrizaban ahí han aterrizado todo este tiempo sin ningún problema pero ahora está creo que en la primera fase de la construcción o sea todavía se sigue atendiendo es Arelis Fonseca con quien intentamos recuperar la comunicación mientras tanto a Minta le pregunto sobre otro tema que es el tema del turismo la economía porque ustedes dicen que también se vieron afectados en ese tema sí efectivamente todas las personas encargadas de la reconstrucción la opción de ellos fue mudarse a los sitios que mejor habían quedado los hoteles y posadas y ayudar a reconstruirlos para ellos vivir allí mientras tanto las posadas y el tema de hoteles cabañas y los sitios turísticos dive shops todo lo que tenía que ver con turismo los restaurantes todo eso se fue quedando atrás porque ellos decían que Fontour tenía que hacer la intervención junto con Fin de Ter si era casa y negocio a la vez y si era solo negocio entonces Fontour al final fue un desastre porque Fontour se demoró después le decía a la persona bueno yo te puedo hacer media casa o medio medio restaurante o media posada porque es que el presupuesto no da para más entonces ellos hablan de reactivar economía pero usted cómo deja a una persona con una posada sin el piso entonces te decían si te doy el piso no te doy el techo y viceversa y usted cómo va a reactivar la economía y cómo va a hablar de turismo si su sitio no está completo si tiene techo entonces no tiene piso igual usted no puede abrir al público el turismo como tal de todas maneras las motos están alquiladas a los mismos de Fin de Ter y de los consorcios y la unidad de riesgo las cabañas los mejores carros las mulas entonces ellos hablan de reactivación económica y el turismo pero la isla obviamente no está lista para el turismo de ninguna manera empezando porque no hay un hospital usted cuando habla de turismo de buceo tiene que tener un hospital cuando habla de seguridad tiene que tener unas calles seguras las calles están vueltas nada con la maquinaria y los camiones pesados que la vía no estaba preparada para eso cuando habla de seguridad la isla tiene que estar iluminada hay tantas cosas que están en cero todavía con respecto a turismo entonces no es verdad que el turismo se haya reactivado y no es verdad que estemos preparados para ningún turismo pues son las quejas las críticas la polémica que se ha desatado nuevamente después de la visita del presidente Gustavo Petro a la isla de Providencia donde se habla sobre todo de la reconstrucción de estas casas que habrían costado alrededor de 600 millones de pesos y que como escuchamos en estas entrevistas pues estarían deterioradas y casi que estarían cayéndose por sí solas por eso reiteramos aquí en sala de prensa que invitamos a la exgerente de la reconstrucción de la isla Susana Correa y al final ella decidió no atender esta entrevista pues con esto nos despedimos son Aminta Robinson y Arelis Fonseca gracias por estar con nosotros aquí en sala de prensa a ustedes muchas gracias y nosotros por supuesto seguiremos haciéndole seguimiento a este tema para saber al final qué pasará no solamente con las casas sino justamente eso la reactivación del turismo ustedes sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol ahora recuerden que somos sala de prensa no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales hasta entonces noticias ¡Gracias!